...ese bello país de Sudamérica, los ángeles muertos. Amor a ti, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marciar. Será fiel seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se convirtió, quizás mañana brille el sol. Nosotros más, quizás mañana nuestro llanto aquí de atrás, y si me dices que tu amor me esperará. Tende la luz, que mi sendero alucinará, y volveré. Como un ame que retorna su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Tende la luz, que mi sendero alucinará. Tende la luz, que mi sendero alucinará. Y volveré. Como un ame que retorna su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y voy a perder En vueltas brazos caerán La sangre apilarán Nuestro amor Que nacerá